Gracias por estar aquí con nosotras, organizamos la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, lo patrocina o nos ayudan gracias a, en este caso, el Distrito de Chamberí, es el que promociona estos cursos, y gracias a una conexión que tenemos que se llama Cocreando Asociacionismo, y para que nuestras socias tengan acceso a todos estos contenidos gratis y todo el que se quiera apuntar y aprender, en este caso, de lo que vamos a hablar hoy, que es de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, pues ya os he dado la bienvenida, os estáis viendo la primera diapositiva, que es el índice de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y ya sí empezamos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción, lo que decía Lita, qué hacen los delincuentes con tus datos, cómo se configuran los dispositivos para estar pendientes de antivirus, actualizaciones, las cuentas nuestras de los usuarios, ¿vale? Tener conexiones seguras, poder salvar guardar la información, ¿vale? Y los insiders, ¿vale? Herramientas gratuitas, antes de que se me olvide, esta charla, esta ponencia nos la dio la Policía Nacional, ¿vale? Para concienciar, vuelvo a decir, a las asociaciones, en este caso de mujeres, sobre la ciberseguridad, ¿no? Saber a qué nos estamos enfrentando y en un mundo que ya cada vez está más digitalizado, pues, pues, tener claro a qué nos estamos enfrentando, ¿no? La introducción, pues, es toda la revolución tecnológica que estamos teniendo, la globalización, ¿vale? Como dato, información, el conocimiento, ¿no? Partimos de un dato, tener la información y ser conscientes, conocer todo lo que puede llevar, ¿no? La monetización del dato, el mundo hiperconectado, todo esto ahora mismo no nos suena a nada, ¿no? Pero bueno, es todo producto del mundo digital y de lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ver qué patas tiene todo esto, ¿vale? Qué características hay con los delitos cibernéticos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que vemos que hay millones de víctimas potenciales, quiere decir, posibles víctimas, porque al final está todo el mundo conectado, ¿vale? Comisión múltiple del delito, el mínimo riesgo y esfuerzo, porque al final es el que quiere delinquir, pues, es, coge y directamente es coger un ordenador, tener un poco, bueno, bastante de conocimiento y saber que conociendo todas claves y conociendo cosas, pues, tienen un mínimo riesgo y un mínimo esfuerzo, ¿no? Que al final es hackear una web o programar algo para que le lleguen datos que roban, etcétera, ¿no? Pero bueno, claro, no todos tenemos ese nivel de poder hacernos ciberdelincuentes, está claro que tienen que ser perfiles, pues, informáticos, gente que sabe de qué va la materia, eso está claro. El lugar de comisión del delito no vinculante y múltiple, ¿no? También es otro panorama que se encuentra en el ciberdelito, ¿no? Que suele haber un gran número de víctimas, ¿no? Por lo tanto, hay un mayor beneficio económico. Cuando roban datos de unas tarjetas o de un banco o de una tienda online, pues, claro, cogen toda una tira de base de datos. Y esa base de datos tiene, pues, usuarios y tiene nombres, apellidos, tiene datos, que se supone que por eso también vino la ley de protección de datos, porque al final era una manera de delinquir y de apoderarse de datos que no son tuyos y por lo tanto pueden extraer, robar a nivel bancos, a nivel tarjetas, hacer compras con tu nombre, ¿vale? ¿Qué pasa en todo esto? Pues que muchas veces eres anónimo, eres anónimo, tú te puedes crear un usuario con un nombre que ni te identifica para nada ni nada. Al final es la anonimización, ¿no? Pasas por ser anónimo porque tú eres el primero que te quieres proteger para que no te pillen, ¿no? Pues una de las cosas importantes es que las redes, internet, te da la posibilidad de ser anónimo, ¿no? Que al final sí, si se lían a investigar, la policía tiene desde dónde te has conectado, la red que has usado, el repetidor al que has estado conectado, etc. Pero así de inicio, el anonimato te da bastante fuerza y puedes, gracias a que no te conocen, no das tus datos personales, no tal, si conectas cómo robar una base de datos, pues claro, lo primero que vas a hacer es ponerte un nombre falso, ¿no? Ser anónimo, ¿no? Y, por supuesto, el ciberdelito pues tiene una nueva forma de organizarse porque además internet cambia cada segundo y siempre tienen que estar pues pendientes de a ver cómo pueden y a ver por dónde entran, etc., ¿vale? Y el IoT y el CAS lo vamos a ver más adelante, ¿vale? O sea, no os preocupéis de momento por eso. Lo importante, ¿qué hacen los delincuentes con mis datos? ¿Qué podemos ver que pueden llegar a hacer, ¿no? Con mis datos, ¿por qué para ellos es importante entrar en una web, robar una base de datos y tener a tantos usuarios con unos datos ahí que yo me apropio y que quiero saberlos? Pues, no sé por qué sale, mira, aquí sale en el INCIBE, está bien que os quedáis con el nombre, el INCIBE, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Que es donde nos explican, pues, la tienda del ciberdelincuente, ¿no? Pues, productos para el cibercrimen, ¿no? Muchas veces, para ellos, la tienda online es que tú hayas dejado tu mail, tu teléfono, tu contraseña en tiendas que vas a comprar, ¿no? Entonces, para ellos, esa es la tienda online. Ir a esa tienda y si tiene un agujero de seguridad, entran y roban esos datos, ¿vale? Todo lo que queráis saber de ciberseguridad lo explica súper bien esta web, ¿vale? Y ya digo, es INCIBE.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Aquí, ¿qué nos cuentan? Pues, que para ellos entran a la tienda online del cibercrimen para comprar estos productos, ¿no? Dice, nos preguntamos muchas veces, ¿y para qué va a querer nadie acceder a mi equipo? Si lo que guardo son cosas aburridas, trabajos, facturas, reportes... Pero lo que no nos damos cuenta es que existe un mercado negro donde se compran y venden todo tipo de mercancías y mucha gente que vive, y no mal vive, de la venta de información que obtiene de acceder a nuestros equipos y sistemas, ¿vale? Muchas veces son simplemente algoritmos que detectan que nos gusta, que hemos comprado, etc. Y que esa información se la pasan a empresas de marketing para luego bombardearte, que muchas veces hasta nos quedamos sorprendidos, ¿no? De que de golpe hemos hablado de viajar, hacer un viaje al Caribe, al día siguiente vas a tu móvil y todo sale, que viaje al Caribe, oferta, me voy a Punta Cana, vente al Caribe con la asociación... Y tú dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Aquí quién me escucha, no? Que parece que todo lo que digo me escucha al ordenador... Entonces, son algoritmos, son cosas que se quedan con palabras clave y todos esos datos al final se van amontonando y aprovechan algunos y roban esos datos para vendérselos a empresas, pues en este caso de viajes, de viajes, de lo que sea, que a ti te ha parecido interesante, que has estado buscando información, etc. ¿Vale? Todas esas cookies que decimos, muchas veces más vale deshabilitar las cookies cuando nos dicen cada vez que entramos en una web ¿Quieres que te mandemos el email? ¿Quieres que rastreamos tus cookies? Los cookies son las galletas estas que les das más o menos acceso, ¿no? A tu móvil o a tu... Entonces, claro, si le das todo que sí, que mucha gente lo hacemos, ¿vale? Nos ponemos a darle a todo que sí para entrar rápidamente, pues ahí son datos que no pasa nada porque tú has autorizado pero en un momento dado hay que tener cuidado porque hay empresas que tú autorizas, porque sin mirar, porque no leemos la letra pequeña que también se dedican a vender a otras empresas esos datos y entonces, pues al final nos están molestando, nos están... Bueno, nunca sabemos, en teoría son empresas que nos quieren vender, pero ¿y si se lo venden a una empresa que nos quieren hackear? Bueno, eso es lo que nunca sabemos, ¿no? Total, que en este artículo lo que nos cuenta el INCIBE es que un ciberdelincuente puede obtener de nuestros sistemas para vender todos esos datos en el mercado de internet en el mercado negro que se llama, ¿no? Datos, se venden nuestros datos Por ejemplo, a nivel... No me voy a enrollar mucho porque es un artículo, pero bueno, para que tengáis cuatro datos a nivel credenciales o contraseñas, ¿no? Pues las contraseñas de redes sociales pueden servirle a un ciberdelincuente para hacerse pasar por otra persona, ¿no? Si saben tu contraseña de Facebook y entran, pues a lo mejor está criticando a una persona o está insultando a otra y la que está exponiendo la cara, el usuario que está hablando y que está todo el mundo mirando, eres tú, ¿no? Porque te han hackeado la cuenta y por lo tanto eres tú el que estás insultando cuando es mentira. Alguien se ha metido con tu usuario, ¿no? Entonces, pues eso, la información que ellos ven entran en nuestras redes pueden vender también los números de teléfono otras contraseñas, fotos como de niños, al final todo se vende, ¿no? El ciberdelincuente puede encontrar una vez entran nuestros datos, hay gente que se reenvía un email a su mail para ponerse contraseñas Pues cuidado, porque si alguien entra en tu email y estás poniendo contraseñas del banco, contraseñas de tu mail contraseñas para comprar en Zara al final esa persona le estás dando la contraseña para que compre por ti en Zara hace un envío en vez de a tu... Esta vez no me lo envíes a la calle Alcalá que es tu dirección Esta vez, este envío de 180 euros que acabo de comprar en Zara me lo vas a mandar a otra dirección a un apartado de correos o imaginaros pues todo eso que están haciendo compras con tu tarjeta haciéndose pasar por ti y cuidado porque, claro, todos esos datos en lo que hablamos al final te están exponiendo, ¿no? Yo nunca lo haría de mandarme una contraseña a mí mismo por email porque en el momento que abres tu email o te lo dejas abierto en tu teléfono de email sin cerrar sesión y alguien te roba el teléfono y logra entrar ahí pues ya estás exponiendo todas tus contraseñas, ¿no? Es muy importante que tengamos cuidado con esto, ¿vale? Por otro lado, el spam esto del spam que siempre decimos ¡ay, qué pesadilla! que me ha llegado el spam un correo que no quiero ni leer ni ver y me llega el spam pues también al final eso es una manera de tener tu envases de datos, ¿vale? tener ahí tus datos de lo que compras lo que te gusta lo que no te gusta entonces cuando veamos un correo que no nos interesa que vemos que es marketing que nos están intentando vender directamente cogemos en la bandeja de entrada y lo señalamos como spam y ya cada vez que nos vengan de esa empresa o cada vez que nos vengan de ese email se va a ir directamente a la bandeja de spam y el spam es pues eso que son unos plastas que no queremos saber nada de esa empresa ni de esos datos porque por ahí también pueden entrar, ¿vale? Los perfiles de usuario pues igual cuando entras a un banco tienes un perfil de usuario cuando entras a lo que hablábamos a una tienda online tienes tu usuario pues cuidado porque al final todo esto lleva información confidencial que no nos damos cuenta pero ellos sí son capaces de saber sacar con tus datos partido económico, ¿no? y bueno pues a todo esto es a lo que llamamos ciberseguridad, ¿no? Intentar intentar que que no te cojan los datos porque vuelvo a decir estás comprometiendo tu dinero tus compras tu tarjeta así que hay que tener cuidado, ¿vale? entonces bueno si queréis si queréis esto lo resumen aquí con estas con estas diapositivas, ¿vale? tus credenciales y tus contraseñas una vez las tienen las venden al mercado negro para suplantar a otra persona para entrar en servicios de pago dime, Pedro bueno solo un comentario lo que pasa es que como yo ahora vivo ya un poco despasado y no sé si eso lo habrán mejorado pero hace ocho años cuando yo trabajaba en seguridad recomendábamos mucho que cualquier papelito de un cajero de un de bancario de un eso no se hiciera una pelotita y se tirara como hacía mucha gente porque los expertos de esta cantidad de números que van en la hojita te sacaban todos los datos claro al final son referencias pues lo mismo igual que el papel pues ahora con un email o con cualquier extracto del banco que te llega por email conforme ha sacado en tal cajero en tal tanto dinero o un SMS que te confirma que has sacado porque también en parte es para que sepas que si alguien ha sacado dinero y no eres tú que te alertes pero por otro lado nos están mandando ese SMS de que hemos sacado dinero que si alguien ve pues también ya sabe cuál es tu banco en qué cajero has sacado por eso es muy importante tener cuidado con todo en este caso nos habla direcciones de correo electrónico pues efectivamente tus direcciones de correo electrónico se pueden vender en el mercado de internet para lo que hablábamos para ya tienen un email más para enviar spam comercial o correos con virus y apoderarse de si entra un virus en tu ordenador y te extrae todos los datos pues ya se han se han apoderado de contraseñas y de todo perfiles de usuarios lo que decíamos ¿no? que te pueden suplantar la identidad y es muy peligroso ¿no? incluso pues información confidencial como planos donde vives tarjetas de crédito o sea que parece que no pero el daño es grave recursos pues recursos del sistema podemos hacer que el espacio del disco duro del equipo tenga un tiempo de procesamiento ponerle como unas contraseñas ¿vale? y esto puede permitir a ciberdelincuentes bueno hay gente que hace esto y bloquea a lo mejor el disco duro pero pueden utilizar nuestro disco duro para almacenar contenidos ¿vale? pues imaginaros que alguien entra en tu en tu pc y en la nube donde tienes tus cosas pone un vídeo porno o un vídeo de pederastia ¿no? de niños al final esa persona no es no es tu vídeo pero el que está el que donde está guardándose ese vídeo sí que es es tu vídeo ¿no? entonces pues es complicado porque porque te vuelvo a decir que te pueden hacer un estropicio interesante así que vamos a volver a donde estábamos que a a ver porque se me ha ido ahora perdonar que no sé por qué se ha ido ahora la presentación vamos a ver pues no lo entiendo si yo estaba compartiendo la vale que se ha ido vale vale se había ido a otra pestaña no pues no carga ¿no? a ver ¿se ve? se ve mi montaña aquí de fondo ¿no? aquí se sigue viendo la página 6 lo de qué hacen los delincuentes con mis datos ah vale vale ahora 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 es que era mi ordenador que no sé por qué no cargaba esa página vale perfecto pues ya hemos visto lo que nos lo que el INCIBE nos recomienda ¿no? y que seamos conscientes de que todo lo que puede hacer un ciberdelincuente con tus datos ¿cómo podemos proteger todo esto? ¿cómo podemos llegar a a parar o por lo menos amortiguar el golpe? vale pues es importante tener claro que podemos configurar los dispositivos nuestros vale sobre todo lo primero con un antivirus ¿no? si tú te bloqueas te compras un buen antivirus y y haces un bloqueo de virus pues mucha muchos de esos virus no van a entrar hay veces que que no está todo 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 del todo asegurado pero hombre siempre vas a tener muchísimo más más protección que que sin antivirus ¿no? te dice que instales un antivirus y un cortafuegos y manténlo actualizado mantén tu equipo constantemente actualizado con todo lo que te vayan diciendo que hay que que hay que descargarte para actualizar ¿vale? nunca ejecutes un programa o sigas un enlace que te llegue por correo y parezca extraño yo ya directamente cuando a mí me llega estas cosas de Amazon te da 100 euros gratis pues yo digo joa pues que guay soy ¿no? que me dan 100 euros gratis ¿desde qué momento alguien te da 100 euros gratis ¿no? algo me piden o algo me van a y directamente lo borro porque es que no me lo creo y luego eso eso se va pasando por Whatsapp se va pasando y suelen ser virus ¿vale? que atacan programas atacan ficheros y y te captan pues mucha información ¿vale? nunca ejecutes ficheros de dudoso origen o sea si no tienes claro que esa persona te iba a pasar un fichero que hablaba de este trabajo o que esta presentación te la adjunto y luego por ejemplo en el fichero pone comida del sábado pues sospechar ¿no? porque ese fichero no corresponde ni ni se supone que esa persona si no te iba a mandar nada te hubiera avisado ¿no? si te iba a mandar algo por lo tanto es mejor borrar y escribir a esa persona y decirle oye no sé si me has pasado algo pero quería asegurarme y hasta ahí perfecto no conectes a tu equipo un USB de esto que pasamos los datos por USB que no sabemos ni de dónde viene ni qué hacemos con ello pero vamos a ver qué hay pues a lo mejor hay algún virus que se te mete en el ordenador y por supuesto como siempre utilizar el sentido común ¿no? ser precavido ante cualquier cosa que digas uy que raro que me van a regalar en el corte inglés es un traje esto es muy raro ¿no? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí no a otro? ¿por qué? entonces asegurarse ¿no? o incluso hace poco me escribió una chica que había llamado Iberdrola porque le habían pasado que le iban a hacer un 50% como estaba subiendo tanto la luz y dice mira yo antes de mandarlo que ponía todo el que necesite no sé qué antes de fin de año pues que que dé el enlace y le hacemos la factura más reducida y llamó a Iberdrola y lo primero que le dijo a Iberdrola es que entonces si todo el mundo le da el 50% la empresa se arruina ¿no? o sea es de lógica ¿no? ¿cómo vamos a regalar un 50% de electricidad a todo el que le dé al enlace? y efectivamente era un era un fichero era un virus que por supuesto era una tomadura de pelo para todo el que le da pone sus datos pone su teléfono y ya la factura todo lo que le das ahí le estás abriendo todos tus datos ¿no? ¿cómo se infecta un ordenador? pues los ordenadores se infectan o los los móviles por correos electrónicos archivos enlaces dispositivos de almacenamiento externo lo que hablábamos de meter un USB entonces a ver otra vez ahora entonces al meter un USB el fichero se nos descarga en nuestro ordenador y ahí te puede hacer una buena rotura ¿vale? páginas web maliciosas redes sociales vulnerabilidades todo eso hay que tener mucho cuidado ¿no? porque son focos de infección de nuestros dispositivos principales consecuencias pues si han entrado con un virus es que quieren conseguir pues cifrado y borrado de información robo de datos suplantación de identidad y puede llegar a causar una pérdida económica ¿no? porque si al final te están suplantando la identidad para comprar o para sacar dinero o para mandar una transferencia de tu banco al suyo pues ya al final sí que te toca el bolsillo ¿no? siempre hay que configurar los dispositivos las actualizaciones las descargas todo no tengamos ningún problema porque eso sí que viene del software real de cada empresa ¿vale? si Windows tiene una actualización será que a lo mejor ha hecho una actualización para que tal virus no entre pues tengamos actualizado nuestro PC y nuestro móvil porque si tú no lo tienes actualizado y te entra ese virus pues además Windows te va a decir es que yo te mandé la actualización si no si usted no se la ha descargado no es mi problema porque yo ya le estaba avisando de que hay una actualización ¿vale? luego por ejemplo tenemos creamos cuentas de usuario pues podemos ponerla de administrador protegida por contraseña pero también podemos poner un usuario estándar que no hace falta contraseña porque en esa cuenta no tendremos ningún tipo de información cifrada ningún tipo de información interesante simplemente es para entrar y podemos dar a un invitado una cuenta pero que efectivamente esa cuenta no tenga acceso a la información que no queremos que vea solo puede entrar a ese correo pero pero claro o a tu o a tu dispositivo pero claro como invitado el como invitado va a tener algunas paredes algunos muros que no va a poder atravesar ¿vale? la configuración de los dispositivos pues siempre hay que bajárselas de las store de las tiendas estas oficiales oficiales google play en caso de android y apple store en caso de los móviles de apple ¿vale? móviles tablets etcétera ¿no? cada sistema tiene su tienda donde se bajan los dispositivos uso de tiendas oficiales por supuesto luego también hay que te mandan un sms que te conectes que te conectes que le des a ese enlace lo que hablábamos cualquier tipo de enlace que no que no que no te genere confianza no lo abramos ¿vale? proteger la información ¿vale? con routing o directamente bloquear algún usuario que te está haciendo spam todo eso intentar también hay unas herramientas de seguridad que son aplicaciones que son por ejemplo para saber dónde está tu dispositivo móvil te dice como tiene un gps te dice dónde está cuando a alguien le han robado un móvil o cuando alguien pues quiere localizar su móvil hay una herramienta que te dice pues tu móvil está aquí ¿no? otro interesante consejo es que no que no os conectéis si vais a usar datos privados y datos susceptibles no os conectéis a una wifi pública ni a un bluetooth abierto ¿vale? cuando vamos a una ciudad hay veces que dices anda mira si en esta ciudad dan wifi gratis fenomenal ¿vale? dan wifi gratis para ver el tiempo para ver qué parques hay en esa ciudad para perfecto pero ni se me ocurre entrar con esa wifi que me he conectado a mi banco porque no sabes igual que tengo yo acceso a esa wifi que es gratis y pública ¿quién más tiene acceso? ¿vale? y sabiendo que es una wifi que es una red que te estás conectando libre y gratis pues muchos aprovecharán para ver si hay alguno que no tiene virus o sea que no tiene un sistema de antivirus que no tiene el móvil protegido ¿me entendéis? ¿no? ¿cómo prevenir problemas en caso de pérdida o robo del dispositivo? pues bueno al final el dispositivo ya lo eso creo que es de primero de seguridad y lo hemos aprendido todos tiene que llevar un pin siempre un patrón de desbloqueo una contraseña algo que le sea difícil si no imposible mejor que sea imposible que entren a nuestro móvil si nosotros estamos hablando dejamos el móvil en un parque público y nos vamos y ese móvil no tiene pin no tiene un patrón de desbloqueo no tiene seguridad estamos dando todos nuestros datos estamos dejando el móvil abierto totalmente por lo tanto seguramente el que quiera hacer mal ahí tiene toda tu información es que el móvil actualmente es como llevar antes un DNI que todo el mundo con el DNI tuyo podía hacer compras podía hacer lo que quieras si tú dejas tu móvil abierto ahí tienes todos tus datos como consejo también nos decía la policía que apuntáramos el email del dispositivo que es como la referencia que tiene única cada móvil detrás de la batería suele estar y es una referencia para poder solicitar a tu operadora quien utilice el terminal actualmente es verdad que según llamamos que nos han robado el móvil Movistar Vodafone todo el mundo es que no te piden ni el email te bloquea por precaución te bloquea el teléfono para que no puedan seguir operando mediante ese teléfono para que no puedan hacer compras para que no llamen al final para que no usen tu dispositivo instálate alguna aplicación de control remoto que es lo que decíamos Google te pone por ejemplo una aplicación que te dice donde has dejado el móvil pues lo buscamos en la tienda de aplicaciones y está bien para saber donde tenemos el móvil siempre y también es importante realizar copias de seguridad de toda la información que vas haciendo y que cada día es más que vas recogiendo que tu dispositivo va cargando fotos cosas que te van mandando por WhatsApp todo eso lo vas almacenando y en caso de pérdida o en caso de robo pues ahí hay mucha información es importante que hagas una copia de seguridad o que te la descargues del cable a tu ordenador o que lo subas a la nube con tu clave y que sin dar acceso a nadie más que tú lo que hablábamos de las wifi públicas ha quedado claro si yo me conecto quien más se conecta si alguien sabe de robar datos las wifi públicas son un coladero porque al final es donde todo el mundo entra gratis y si hay alguno algún desaprensivo y algún despistado que deje o se meta en su banco o deje el banco abierto o no cierre sesión puede que alguien entre en su móvil y le robe no usar estas conexiones de wifi pública no usar para intercambiar información sensible tener claro que hay que tener una configuración un antivirus las actualizaciones desactivar el wifi limpiar la lista de puntos de acceso memorizados porque ahí es donde también saben donde nos hemos metido que banco tenemos incluso muchas veces si te has dejado la sesión abierta es lo que decía del banco lo típico voy a mirar mi cuenta y luego no cierro pues si se conectan a una wifi y dan acceso a eso ya tienen acceso a tu banco y bueno siempre tenemos que tener claro que cuando entramos en una página web si os fijáis antes siempre ponían http pues ahora siempre que venga http y no lleve esta S te va a decir que si estás seguro de entrar en esa página web porque quiere decir que no la tiene protegida del todo no está no es tan segura como otras que si llevan la S vale y vpn son pues las terminales de venta que igual que si es vpn es que tiene todas las confecciones de seguridad por lo tanto es algo seguro salvaguardar tu información cuando tú en las redes sociales te expones estoy en la playa en mi casa de la calle Alcalá no sé si habrá alguien en mi portal y pones una foto de tu portal y yo en la playa y aquí en mi portal nevando y pones una foto de tu portal y tú estás diciendo que estás en la playa pues cuidado pues cuidado porque directamente estás diciendo que ahí no hay nadie y que y que tú estás en Tarragona y yo aquí mientras mangando te están diciendo estos ciberdelincuentes o delincuentes que han entrado en tu casa porque tú has puesto en las redes que estabas en Tarragona o estos aquí que han entrado en tu casa y te están mandando una foto y te dice que aproveche esa paella en Torrevieja que yo estoy en tu casa vale cuidado cuidado con esto porque efectivamente si exponemos a que en las redes lo publicamos todo pues también estamos exponiendo a que vengan a vernos sin querer que venga ningún caco de golpe nos encontramos con que están en nuestra casa vale la privacidad de las redes sociales pues pues si publicas lo que hablaba calle real calle menorca 17 es tu dirección real tu seguridad personal y las de las que viven contigo se está poniendo en peligro si tú publicas tus datos de banco pues puede que te roben está claro si tus contraseñas no las guardas no las las estás exponiendo pues pues puede que tu identidad virtual te la pueda te la pueda robar alguien si tú dejas tu vivienda porque te has ido de vacaciones pues si publicas algo lo expresas o o lo das a entender al final tu propia casa está está desatendida y por lo tanto les estás dando una información muy valiosa que ahí no va a haber nadie y que lo tienen perfecto para ir a robar o a liarla allí vale si tú también te expones a a sacarte pues borracho en las redes liándola conduciendo a 300 kilómetros por hora por la autopista que los hay porque encima no es que lo hagan que está que dices es tan fatal pero es que encima lo publican que es que ya me parece de retrasado mental y perdonar y perdonarme la expresión pero si encima eh que estás conduciendo a 180 o 200 por hora coges y lo pones en una red social que la policía está siempre investigando delitos investigando y ahora mismo la principal fuente de información que tiene la policía son las redes e internet pues directamente te estás exponiendo a que a que te metan en la cárcel o sea y encima publicado por ti mismo que es que no hay no hay ningún tipo de privacidad lo he hecho y he publicado y o sea más claro el agua ¿no? eh hacer siempre copias de seguridad cifrado de datos ¿vale? siempre cada X ponerse un aviso de alarma en el móvil cada seis meses o cada tres meses voy a voy a a coger un USB o un disco duro y me voy a descargar todo lo que tengo en mi ordenador en carpetas en un disco duro y así en esa carpeta en ese disco duro yo sé que tengo ahí mis datos como si se me rompe el ordenador como si estalla como si me lo roban yo tengo en mi copia del disco duro la tranquilidad de que pase lo que pase abro ese disco duro y sigue ahí mi información ¿vale? la criptografía ¿qué es la criptografía? pues son maneras de bueno pues como un procedimiento que se utiliza como un algoritmo de cifrado ¿no? que va como haciendo como cuando tenemos un candado que tenemos una clave que hay que estar a ver qué números son para que se nos abra el candado ¿no? pues esto es lo mismo la clave de cifrado tiene que ser potente tiene que tienes que poner algo ahí pues que no pongas Madrid 1980 y dices pero si es que esta persona tengo sus datos y es que ha nacido en Madrid y es del 80 pues voy a probar esa contraseña y bingo ¿no? que hay que tener muy claro que la contraseña no se la podemos poner fácil ¿no? por eso ahora te dicen ocho números un perdón ocho letras una mayúscula una un signo raro porque porque todo eso son maneras de proteger tu cuenta ¿no? para que sea incomprensible o que sea difícil de que la persona que no tenga tus claves pues que al final el algoritmo que usan para descifrar claves pues que no que no nos descifre la nuestra ¿no? bueno esto es una manera de ponerlo ¿no? simétrica es la misma clave para cifrar y descifrar y asimétrica clave pública y clave privada pues bueno son códigos que al final ellos manejan y lo que sí digo es que intentar que sea larga de ocho caracteres que lleve alguna mayúscula que lleve algún carácter como más menos asterisco ¿vale? al final es una manera de que de que un algoritmo no vaya probando hasta que acierta sino que sea lo más complicado posible para que un algoritmo no te descifre tu clave lo que estábamos comentando ¿no? de de las contraseñas que deben ser secretas por supuesto si tú eres el primero que dice mi clave del móvil el pin mío es 8859 y lo dices en un bar y lo dices tal alguien se está quedando con que tu móvil lo estás dejando encima de la mesa te vas al baño los demás están hablando entre sí coge esa persona y ya tiene tu móvil y tu clave de acceso pues si es secreta es secreta ¿no? la contraseña no la puedes airear ¿no? robusta pues lo que hablábamos de mayúscula minúscula carácter raro o sea que sea robusta que no sea un dos tres cuatro cinco que era lo que todo el mundo ponía antes como como clave ¿no? o el nombre de tu hijo si saben que tu hijo se llama Pablo pues vas a ver que le vas a poner Pablo o lo van a intentar por lo menos si no es Pablo pues mala suerte ¿no? para lo que sí es verdad es que es mejor que sean no repetidas que si para Amazon has puesto una contraseña para tu correo no pongas la misma ¿no? es darle menos opciones vale dice Vanessa que tiene una que tiene una reunión así que encantada de que nos hayas acompañado espero que te lleves algo de todo esto sí y además es súper interesante me da mucha pena pero es muy interesante veré la grabación si luego la subís a YouTube y así o sea que nada enhorabuena y nada que paséis felices fiestas ¿vale? vale felices fiestas gracias hasta luego hasta luego pues eso que intentemos que no sea la misma la misma contraseña y que no esté repetida claro y que cada X cada mes cada seis meses cada tres meses pues vayamos cambiando esa contraseña lo que decíamos de cuanto más cuanto más caracteres pues fíjate lo que tardan en descifrarla solo minúsculas pues menos todos los caracteres pues si son de 14 caracteres pues tardarían ciento de milenios si solo tienes tres caracteres tardan 0,86 segundos en descifrarla un algoritmo ¿vale? estas web es cuando tú descubres que tú hay veces que entras en tu en tu móvil y descubres pues que que empieza a moverse solo o el ratón hay veces que estás y yo me acuerdo una vez que en la empresa que estaba trabajando y de golpe ¿lo veis mi ratón? ¿veis que se va moviendo solo? en mi pantalla ¿o no se ve? pues yo estaba trabajando estaba tecleando y de golpe veía que sin tocar mi ratón estaba así y yo ay madre digo ¿qué pasa? y le dije a mi responsable oye mira que no sé qué pasa que yo no estoy están los informáticos o algo tocando porque claro a lo mejor de la planta de arriba se metían en algún ordenador y te instalaban una actualización y tal y efectivamente en ese caso sin avisar que eso tampoco se hace normalmente te mandan un email voy a configurar tu ordenador para descargarte una nueva actualización vale pero no me avisaron y entonces claro me alarmé porque dije algo está pasando era el informático de la empresa en este caso pero fijaros como igual que él bueno en este caso era una empresa abierta y por supuesto el informático tenía acceso a nuestros ordenadores pues para hacer esas cosas ¿no? pero imaginaros a alguien de fuera ¿no? que de golpe estás trabajando en tu casa y te empieza el ratón a mover algo hay ¿no? en estas web nos explica pues eso cuando se mueve o las teclas se pone pone R tú le das a la R y te pone una T esas son síntomas de que de que te han de que se han metido en tu ordenador ¿vale? seguimos con con consejos y recomendaciones para para escribir una contraseña fuerte pues mayúscula minúscula número y caracteres eso está clarísimo no utilices contraseñas fáciles 1, 2, 3, 4 A, 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 B, C la típica matrícula del vehículo el nombre de familiares lo que hemos comentado ¿no? no compartas tus contraseñas vuelvo a decir si es secreto es secreto no uses la misma contraseña para varios servicios utiliza patrones para crear y recordar tus claves ¿vale? muchas veces dicen madre mía pero y yo ahora esto no nos ha pasado eso a veces ahora ¿qué contraseña tenía yo aquí? entonces muchas veces yo lo que hago es que en casa pues a lo mejor me hago un código de poner en un papel todas las contraseñas pero con asterisco y a lo mejor acaba en en los números y entonces ya automáticamente yo sé que en esos números pongo el nombre de mi perro más acabado en esos números o entonces no pongo todo pongo asterisco el nombre de mi perro y 95 imaginaros pues yo sé que si acaba el 95 va con el nombre de mi perro entonces aunque pongo asterisco y no voy a poner Frodo es el nombre de mi perro pero yo sé que ahí va Frodo con la F mayúscula y el 95 si alguien me roba ese papel a pesar de que estoy en mi casa si alguien a mí ese papel le llega y sabe que esa es mi contraseña del banco o mi contraseña de entrar en mi ordenador no va a saber vamos va a ser muy difícil que sepa que ahí va Frodo 95 ni tiene por qué relacionarlo ¿no? entonces vuelvo a decir que es importante no ponérselo fácil y y eso por ejemplo en esta te dice piensa en una frase que no se te olvide nunca y quédate con las iniciales en este caso dice en un lugar de la mancha no vamos a poner todo de contraseña pero si nos quedamos con las iniciales ahí hay mayúsculas y minúsculas la e en un lugar de la mancha la primera y la última van en mayúscula ¿vale? es una manera de de que tú tengas claro que cuando digas si como era mi contraseña ah vale la frase era en un lugar de la mancha vale ya y ya sé cuál es la contraseña ¿no? las las iniciales de esa frase ¿vale? un símbolo raro el número 2 ¿vale? todo esto son patrones para que tú te guardes la información ¿vale? luego los insiders son los cotillas ¿no? de internet los que están cotilleando tus cosas y los que están pendientes de que publicas en las redes etcétera ¿no? pues como siempre es sentido común ¿no? si publicas todo pues efectivamente van a saber toda tu vida ¿no? entonces aquí hay una hay una herramienta que que te dice a ver ¿se ve que he abierto? sí, sí vale herramientas para proteger tus dispositivos ¿vale? oficina de seguridad del internauta si ponemos en google seguridad del internauta nos llevará aquí para que nos dan aplicaciones gratuitas para proteger para cifrar contraseñas para hacer un análisis y una desinfección si tienes si tienes el ordenador infectado para hacer copias de seguridad ¿vale? como puedes tener un antirrobo un cortafuego ¿vale? todo esto igual es del Instituto Nacional de Ciberseguridad ¿vale? como luego lo vamos a a tener la aplicación y la presentación tenéis aquí la manera de conseguir esas herramientas y esta la charla nos la dio la inspectora María Riesco ¿no? de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y es la que la charla esta es la que os hemos compartido y por mi parte poco más no no sé si me queréis preguntar algo no nada solamente comentarte que a mí a mi correo de diferente forma de diferente manera de expresarse que me he sacado la lotería que manden mis datos o que ya mire cuántas veces le mando y usted no contesta usted lo recibe etcétera etcétera yo no como dices tú yo no lo abro inmediatamente lo elimino hombre es que si no es alguien de confianza alguien que sabes que te va a escribir etcétera es mejor no correr el riesgo o sea no hay que correr ese riesgo porque porque te estás exponiendo a que alguien quiera entrar para algo o por algo sí claro y de una manera insistente sea mujer hombre y lo que más porque como Pedro sabe ver me dice mira esa parece que es del África por su manera de hablar o es hombre o se disfraza de mujer etcétera etcétera pero siempre tendiente a sacarme mi información no hombre lo clásico que pide no no duermen no estos señores no duermen no porque al final internet está 24 horas del día y 365 días al año entonces no duermen efectivamente no duermen porque porque no saben cuándo van a conseguir los datos y siempre están aparte que es que lo tienen todo informalizado o sea informatizado que ellos ni siquiera están ahí muchas veces lo que decimos lanzan algoritmos búscame contraseñas del 1 ABCD y rastreame tal y qué usuario tiene o qué contraseñas han entrado en el banco poniendo un 2 3 4 5 entonces el algoritmo es el que se encarga de descifrar quién es el que entra en el banco con esas contraseñas y y ahí es cuando hay el peligro de pues eso de que de que sepan que eres tú que lo tengas abierto que justo coincida que tú estés en una red wifi que estás consultando eso una red abierta que cogen esos datos y los usan y te los roban directamente y tú es que ni te enteras porque tú estás igual mirando cosas tranquila no sé qué y ya te están robando información la información efectivamente o sea que es complicado la verdad complicado las nuevas tecnologías han avanzado ayudan pero también el peligro claro hay peligro como en todos los lados que al final pues el peligro está ahí y efectivamente hay que tenerlo en cuenta de todas maneras vuelvo a decir muy importante qué contraseñas ponemos que eso las sepamos nosotros que no las pasemos etcétera y con eso es difícil porque a ver son algoritmos pero claro que no pueden saber todo por mucho que hagan combinaciones hacen 5 hacen 10 hacen 20 hacen 30 pero no pueden saber todas las todas las combinaciones vale entonces lo que hay que tener claro es que no nos quedemos con una contraseña corta porque ya habéis visto que cuanto más corta el algoritmo tiene más posibilidades de descifrarla por lo tanto no seamos perezosos vale la pena poner una contraseña de 8 o 10 caracteres y estar tranquilo de que de que el algoritmo ni la persona pues va a poder va a poder entrar hasta ahí porque se lo estamos poniendo mucho más más difícil ¿dónde van a ir primero? pues van a ir primero a las contraseñas que tengan 4 4 números como comprenderéis las que tengan 8 pues a lo mejor hasta dicen buf ¿para qué vamos a estar investigando? no nos interesa vamos a esta de 4 y si conseguimos abrir esa de 4 pues ya no nos vamos a complicar más ya tenemos la contraseña hecha ¿sabes? y ya vamos a ver una vez dentro a ver qué podemos coger qué datos podemos robar qué podemos usar qué no nos interesa qué sí nos interesa o sea que es que son artistas de todo eso por lo tanto no se lo pongamos fácil ¿no? es con lo que yo puedo acabar esto cuanto más difícil se lo pongamos mejor por mi parte desearos felices fiestas feliz navidad este es el último taller del año ¿vale? nos vemos nos vemos pronto porque el 10 o no sé qué día ya volvemos a estar en activo y volvemos con mil historias como siempre os pasaremos al correo las novedades y que tengáis muy buena salida y entrada de año nuevo pues nada hija solamente agradecerte por lo que nos das a ti a la asociación y a todas a Giovanna que con su fuerza su inteligencia su perseverancia hace que esto camine yo encantada de ya lo sabéis de que estéis aquí de que de que me escuchéis y de que aprendamos todos porque al final yo también aprendo de todo muchas gracias cuidaros mucho nos vemos conmigo conmigo Gracias por ver el video.